Se establece bien cuáles son las etapas en las que intervenimos en la salud. Primero lo que es la promoción y la prevención del maltrato a través de la educación en buenas prácticas de crianza. Entender también que a veces a la salud es el único lugar donde pueden concurrir algunas personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad. A veces es el único lugar donde los niños o los adolescentes pueden contar lo que les pasa. Entonces por eso tenemos que estar muy disponibles, estamos en un lugar muy privilegiado para actuar. Eso sería lo primero entonces, promoción y prevención. Después la detección precoz y la captación. Acá las situaciones pueden venir, a veces ya vienen con un diagnóstico porque vienen derivadas de otra institución. Vienen de la escuela o de la fiscalía. A veces es un familiar que las cuenta, a veces las cuenta el propio niño o adolescente. Pero a veces hay que sospecharlas. Entonces es muy exhaustiva la guía en esto. En esto también, esta también creemos que es una de las fortalezas. Porque analiza todos los indicadores de sospecha que pueden ser de la órbita conductual, de la órbita emocional. También dependiendo de la edad del niño. A veces puede haber trastornos del sueño, de la alimentación. Por supuesto también indicadores físicos, que a veces eso lo vemos con más facilidad, ¿no? Cuando hay una lesión, una fractura. Para sospechar también cuando el relato de los que acompañan no es concordante con lo que sería el mecanismo de producir la lesión. Hay también directivas claras de cómo comunicarse con esos niños según la edad. Esa primera respuesta de apoyo al mismo tiempo que se va evaluando el riesgo de la situación. Porque según el riesgo es que actuamos. A veces hay que derivar al niño a un servicio de emergencia o incluso en algunas situaciones internarlo, ¿no? ¿Se prevén instancias de capacitación para que estos equipos de salud puedan recibir el material y poder en la práctica llevarlo a cabo? Sí. Justamente ahora en este trimestre que está en curso, nosotros les pedimos a las instituciones que nos presenten, por un lado, su protocolo de actuación actualizado con estos últimos documentos que lanzamos. Tenemos el protocolo de atención a violencia sexual que fue a fines del año pasado y ahora este de maltrato. Son dos partes de un mismo producto, ¿no? Entonces les pedimos que actualicen su protocolo institucional para que puedan garantizar que se cumpla dentro de su institución, ¿no? De acuerdo a los recursos que tengan. Y por otro lado, que envíen un proyecto para capacitar al 20% de los equipos de salud que trabajen en atención directa con niñez, son equipos del primer nivel de atención, de pediatría, de emergencia, de salud mental, de los espacios adolescentes cuando hay y del sector internación. Estamos hablando de una cifra muy importante de trabajadores. Son casi 4.400 trabajadores de la salud que van a ser capacitados entre lo que queda del 2019 y parte del 2020. Los equipos de referencia ya recibieron una capacitación en el uso de esta herramienta. Eso se hizo en marzo y fue también en el marco del cumplimiento de metas prestacionales. Lo que van a hacer ahora es replicar al resto de los integrantes del equipo de salud. ¡Gracias!